como siempre como siempre digo lo mismo pero bueno como siempre vamos a grabar primero de acuerdo gente bueno como bien sabéis valís 12g así de repente se sabía que se buena vulcanic se viene sí eso lo hablaremos a después en lo de rich of the abyss ya sabéis que bueno que han salido la valís no me va a hacer sorprendido porque tenía que ya tenía anunciada que la valís de octubre iba a tener impacto pero de repente cayó esto sí que no han hecho late of agosto vale como han hecho nuestros amigos de con ambiente cg sino que aquí directamente dijeron mira pim pam la soltaron además hubiamos lo que lo hubiera hecho hoy porque hoy estaba en streaming pero lo hicieron ayer así que eran ahí lista guau destructiva de cojones no para mal sino para limpiar bastante el formato ha dejado muchos mazos bastante bastante tocados otros yo creo que van a necesario al final es alargar alargar un poco la crónica de la muerte anunciada de que había cartas que tenían que irse pero sorprendentemente hay muchas cosas que vamos a ver que hay ausencias que son importantes entonces bueno pues leo cg es un formato diferente reinado por max te cuidado con max te que ya sabemos que ha tenido un toque de acuerdo no voy a hacerme aquí el sorprendido porque la vi ayer así que bueno vamos al lío directo que tenemos para empezar sólo una carta baneada por ciento gracias a yugioh news que es el twitter que ha hecho esta lista como siempre hay gente que agradecer a la gente que hace los con el contenido visual más fácil yugioh news vale ha hecho esto beatrice prohibida ya está ni apolusa ni lácrima ni tampoco flambert ni princesa son las cuatro a mi cartas que me faltan porque en la princesa es una carta completamente asquerosa yo sigo diciendo es una carta pues que se ha creado para el meta fuego el meta juego de fuego que eso siempre rima pero personalmente yo creo que ya es hora de que se fuera ya ya lo siento flambert está vivo al final es ni que se ha llevado mil palos y mil doscientos palos pues el flambert lo han dejado con vida la apolusa así que es muy interesante que le hayan dejado cuidado a apolusa sigue disponible en ocg igual que baronesa igual que borre siguen teniendo omni negaciones allí cosa que no entiendo porque supongo que si el máster se va como el robo de cartas es menos eficiente ahí en ese en ese aspecto a lo mejor el tema de que no tengas tantas cartas para poder robar y poder contestar las negaciones a lo mejor hace que el que las negaciones se vayan a ir es una opinión al final y luego por último he dicho el flambert beatrice flambert lo dicho la princesa también apolusa también y lácrima bueno hay otros golpes así que la clima se entiende beatrice es un foolish bullial de cualquier carta del mazo pues burning avis a ver si le sacan otra carta le sacan algún tipo de soporte porque el soporte nunca nunca le llega a ver si sacan algo un preco o algo a lo mejor le sacan alguna cosa guay yo creo que estaría bien burning avis es un es un mazo bastante querido en general o sea poca broma la gente le tiene bastante cariño entonces pues bueno estaría guay que le sacan algo a la que la beatriz está prohibida de acuerdo o que la rataran por ejemplo si rata en la beatriz y la sacan un preco pues también estaría bien vale vamos con lo siguiente que va a ser lo divertido limitadas aquí hay bastantes cartas cosas que han sacado cosas que han metido todavía trident lo han sacado recordaros que no es el roto este es el que destruye el roto es el toro el toro es completamente obsceno lo que hace pero bueno el trident para destruir pues mirar además a la que has riceado está fuerte pues el trident pues tampoco le puede ir mal porque es un rango 4 masterpiece masterpiece por fin liberado esto lo hablé con julio el masterpiece fuera no debería causar ningún problema la gente estén no va a masterpiece un afecto no sé qué es un 2950 de ataque gente de acuerdo para empezar por ahí pasa por debajo de muchos 3000 es del juego genérico recordaros que para mí 3000 es un es el punto clave del juego de un bicho muy fuerte un bicho normal y 2950 justos de ataque cuidado que hace que muchas veces el bicho le puedas meter de este sitio una destrucción tiene inmunidades a dos tipos de cartas o magia trampa o dicho trampa o dicho magia da igual yo creo que el dicho no va a marcar la diferencia en el meta no sé que se permabuse lo mismo decíamos de colosso lo mismo decimos de protos pero como pueden soltar esto va a estar muy roto ya no ha hecho nada el dragón que lo tenían prohibido allí lo han vuelto a soltar ella hay un tío que estaba poniendo combos de brand de dragón el dragón con con duality para utilizarlo por ejemplo en centurión creo que lo había visto porque el centurión hay un centurión nuevo de reach of the abyss que funciona con la duality snatch steel que estaba aquí a uno también han soltado allí creo que no en master duel está más y luego de golpe bruja poplar pum y luego fiendsmith fogata y el track todo el motor fiendsmith snake eyes tocado todo 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 está solamente el roble y el flambert sin tocar y la origen la original la original creo que está tocada sino tampoco da igual porque se lleva uno cartel guantes está tocado bruja tocada poplar tocado fiendsmith sí que el engraver duele mucho track realmente se llevaba una han tocado el track para no hacer el cambio de pues bueno pues me cojo el me cojo el me meto un track más por ejemplo y me busco algo de descarte o subo los luries en el mazo y puedo utilizar el track para buscarme el fiendsmith me descarto el lurie entonces han sido preventivos ahí supongo la bonfire pues a uno lo que era la rota en su momento y por último tempai chundra el que se invoca desde la mano y el fantasma de jubel el fantasma jubel era completamente necesario es una carta completa y absolutamente un rota de hecho esta carta el otro día mi amigo danny o johnny la que quedó segundo en el logroño jugó una snick ice jubel que más o menos energizaba bien estaba bastante curiosa y me hacía cross y bajaba el fantasma jubel al hacer la invocación del fantasma jubel me sacaba un ese que es el cementerio y combaba o sea era una estupidez entonces bueno todos los toques a todas las cartas son toques necesarios para limpiar el meta aunque cuidado porque a veces viene riceol repito y después mete una limpieza bastante guapa así que cuidado porque mucha gente dice baja que bien limpia el formato luego hablaremos de riceol porque madre de dios lo que ha pasado también es la bruja a mí me parecía la carta menos asquerosa porque al final tienes que quitarte carta para usarla y luego si que te pone los los simple spoils hay que decirlo que bueno esta zamina todavía así que pues bueno tocamos la bruja para que a zamina bajo un poquito el poder y luego semi limitadas realmente lo que han hecho con las limitadas es sacar cartas excepto alguna carta que tenemos por aquí sacar cartas que estaban a uno que estaban tocadas o que las tenían ahí por algún motivo se han olvidado la eva que bueno ayer perdí un local porque una eva me destrozó con un heraldo y la eva e hizo efectos buscó trealdo el terror top ahora que sacan los speedroids pues bueno resulta en el pacatrops ya hemos visto que no hace nada el x saber invocar no hace nada el luster péndulo no hace nada el cofre cuidado con esto con malice vale el cofre con malice con thunder dragon también con brandes también pero bueno dos cofres oye pues algo más agradecerá la brandet opening que también estaba allí a uno tiene allí la fusión a uno pues bueno suelta en la opening repito con la brand de fusión a uno el resto de cartas brandet o el santifier prohibido debería ser suficiente al final el luego la fusión de stein y el max c que ahora hablaremos voy a hablar un poquito más profesional con el max lo voy a dejar aparte el nidmer tron que le han puesto a dos estaba tres pues lo han tocado y el gozenmatch que estaba creo que aún y la han puesto a dos no preguntes por qué han puesto una fluid out porque les ha apetecido y luego han soltado pues todos los dragon rulers han soltado el el performance que estaba erratado el espiral también el ceus también lo han soltado el kirin también y han soltado bueno estaba rey heki creo que a dos y lenny storm estaba a dos y el mainframe purlin se ha contado todos dos a tres o sea todo esto lo han soltado queda igual ahora vamos a hablar del golpe más importante max t max t a dos max t a dos condicionó en la cosa muy importante max t a dos quiere decir y esto lo hablábamos mucho de por qué por qué no con el max t a uno tal max t a uno quiere decir me lo robo y te ganó la partida y max t a dos va a ser lo mismo el problema de que una carta esté a una o dos copias depende la potencia de la carta puede ser una carta que completamente desequilibre una partida por ejemplo un plumero si plumero estaba a tres el plumero está a uno y justo juegas contra un mazo que tiene background y te robas el plumero pues justo te has robado el tech card que te viene de puta madre o te has robado pues es lo mismo aquí con el max t como está a dos ahora hay menos opciones de robárselo el jugador que se roba tiene mucha más ventaja entonces esto puede marcar muchísimo la diferencia en cuanto a la hora de jugar digas hostia es que justo mira vale que están las medusas están las nubes pero es que justo se roba el max de que es eficientemente mejor entonces tío yo creo que el max t se va a ir a la mierda o sea estoy completamente convencido que el max t se van a dar cuenta lo van a poner a uno y luego nada prohibir o sea porque la medusa y la nube no son un problema de cartas son muy cerdas pero tiene unos requisitos de juego muy estrictos el max t ya sabemos que es for free los cartas de la mano da igual lo que pase luego lo mandas al cementerio y a robar cartas como un cabrón y ya está cualquier especial no pero es que la medusa te deja hacer normal sí pero la medusa tienes que tener no tienes que tener cartas en la mano cartas en el campo perdón entonces joder de verdad la gente que el max de este master duel lo veo justificable única y exclusivamente porque es formato mejor de uno y el juego se tiene que ver más espectacular y que dar las oportunidades a la gente mala de poder jugar y el máster es una carta que hace que la gente mala pueda jugar mejor porque si el otro se le hace invocaciones aunque haga las negaciones que haya y tal vas a robar cartas entonces el para mí el max t que esté en master duel a 3 la gente quiere que lo por ahí van lo entiendo pero que el max t esté en master duel como siendo mejor de uno y siendo como es pues bueno pues es asqueroso pero digamos que al no ser formato mejor de tres la condición de juego es diferente que es un juego casual más tardes casual gente aunque el formatín del mundial mola mucho pero max de en noce gel los jugadores están muy enfadados y lo dice todo el mundo los jugadores están muy que más los pros que fueron allá el mundial lo decían que los poderes están muy cabreados con el meta que es injugable que es que es juegas cualquier cosa y te cae una medusa una nube tempa y te coge y te mete cualquier medusa cualquier nube o el max de que la gente llevaba como 8 lleva el rollo 3 3 y 2 entonces joder tío es muy cerdo muy muy cerdo y esto no esto no soluciona agrava porque si dices bueno es más poderlas que mi oponente no lo tenga o también va a hacer la opción de que yo pueda que lo robe menos y mi oponente lo robe y me gana la partida por ello entonces este es el problema de esta carta por ejemplo el max de creo que estuvo a uno en tcg y la gente decías que el que se lo roba puede ganar la partida hipotéticamente pero más anteriormente era muy malo o sea era muy regulero de robar una o dos cartas ahora es robar 27 y ganar la partida entonces es el golpe más importante de la lista con diferencia o sea el resto de cartas está muy bien es limpiar el formato y demás pero ciertamente el max c es el punto de inflexión de querer tocarlo si max de se va prohibido al final el gap entre ocg y tcg se va a cerrar mucho en cuanto a la diferencia de listas vamos a empezar a ver listas mucho más parecidas y podemos ver muchos mazos que antes no se veían y que se van a ver porque hay muchos mazos por ejemplo un chenet me viene a la cabeza un chenet no se jugaba nada en japón y aquí topeaba muchísimo en ices y demás entonces cuidado con este tipo de cosas porque max de repito es la carta que cambia ocg de tcg y si se va veremos a ver cómo acaba el juego en cuanto sobre todo novedades y tal porque repito como cg tiene las cartas antes el meta call va a ser más aumentada a cg entonces es el motivo por el cual no copiamos listas porque muchas veces solamente algo que está fuerte y ya está pero hay cosas que es que no se veían y ahora puede que se vea mucho más i i i i i i i i i ¡Suscríbete al canal!